¡Ánimo, ánimo, ánimo! Chambita, my friend, con más tips en inglés. Vamos a hablar de dos verbos que significan lo mismo, pero se utilizan en diferentes formas, ¿verdad? En diferentes circunstancias, como son say and tell. Say and tell, ¿verdad? Pero antes de explicarles, les voy a explicar la pronunciación. Say es el base form. Cuando es tercera persona, muchos pronuncian seis y es ses. S-A-Y, le agregamos la S porque es tercera persona en simple present, ses, ses. Y el verbo en pasado se escribe S-A-I-D, muchos pronuncian say, pero es sed. S-A-I-D, como cuando usted tiene sed y necesita agua, sed. Entonces, póngale atención al say, la pronunciación. Si es tercera persona, ses, ses. Y si es en pasado, sed, sed. ¿Ok? Entonces, les explico. Say and tell significa lo mismo, como les decía antes, pero el say lo utilizamos cuando es algo general. Por ejemplo, Charlie, Charlie said I'm very tired. Charlie dijo estoy muy cansado. Charlie said I'm very tired. Charlie dijo estoy bien cansado. No. Ese es un ejemplo, ¿verdad? O I am very tired, he said. I'm very tired, he said. Estoy muy cansado. Él dijo. Pero, ¿expliqué a quién dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Verdad que no? Él dijo. ¿Verdad? Si se dan cuenta, cambié la oración, pero no expliqué a quién. Es diferente. Charlie told me I'm very tired. Charlie told me I'm very tired. Charlie me dijo estoy muy cansado. O lo cambio. I'm very tired. I'm very tired. Charlie told me. I'm very tired. Charlie told me. Estoy muy cansado. Charlie me dijo. Si se dan cuenta, con el say lo dije general y con tell vamos a usar tell me, ok? Y si es pasado, told me, told him, told her, ok? Eso que ustedes se lo están dirigiendo. Otro ejemplo, I need your advice. I need your advice. Diana, Diana, said to me. I need your advice. Diana, said to me. Yo necesito tu consejo. Diana me lo dijo a mí, pero ahí utilice to me, ok? To me. Diana, said to me. Ella me lo dijo a mí, to me. Es bien diferente cuando usamos ahí el say, ¿verdad? No fue como con tell, ¿verdad? Tell me, tell him. Aquí utilizo said o say, si está en present, say to me, ok? Otro ejemplo que les voy a dar, para, vayan anotando y por eso voy despacio, ok? Es, Peter, Peter told Mary that he was in love with her. Peter, Peter, le dijo a María que él estaba enamorado de ella. Peter told Mary, o Peter told her, told her that he was in love with her. Peter, Peter le dijo a ella, o le dijo a María, que estaba enamorado de ella. Un saludo para Peter Rivera, mi gran amigo, Peter Rivera, de Marito Rivera y su grupo Bravo. Entonces, si se dan cuenta, cuando usamos tell, tell me, ok? O van a decir a la persona, tell her, tell him. Y cuando usen say, va a ser general. Esa es la diferencia. No se les olvide. Inglés es práctica. Y continúen viendo los videos de Chambita, my friend. No se les olvide suscribirse. Y si quieren algún tema, aquí estamos a la orden. Bendiciones. Feliz día.